Oh, no. Ma, pasamos todo el día haciendo un obsequio y no te dimos lo que en verdad querías. Y ya casi se termina tu cumpleaños. Sí, Ma. El próximo año nos aseguraremos de estar siempre contigo. Por ahora, disfrutemos este día. Ese sería el mejor obsequio de cumpleaños de todos. Ahora, ¿qué hay de ese baile que me prometieron? Oh, sí. Muy bien, Tango. ¿Cómo lo practicamos? ¡Arriba! ¡Sí! El cumpleaños de un familiar es siempre una ocasión especial. Aunque los ranchers no pudieron entregar lo que pensaban era el obsequio perfecto, aprendieron que estar junto a la persona que amas en el día de su cumpleaños es el mejor regalo de todos. ¡Tras el espinosaurio! ¿Miguel? ¿Qué están haciendo? Debo acercarme lo más posible para ver al espinosaurio. No sabía. Esas no son marcas corporales de espinosaurio. ¡Es lodo, Tango! ¡John, espera! ¡Ya sé lo que le sucede al espinosaurio! ¡No podemos detenernos! ¡Se dirige Dino Ranch! ¡De acuerdo, amigos! ¡Les mostraré! ¡Arriba, Tango! ¡Vámonos! ¡Soy espinosaurio! ¡Vá a embestirte! ¡Mírame! ¡Qué extraño! ¡No trato de embestirte! ¡No lo entiendo! ¡Sé que le ocurre! ¡Miren el rostro del espinosaurio! ¡Es lodo! ¡Está cubriendo sus ojos! ¡No puede ver! ¡Exacto! ¡Es lo que trataba de decirles! ¡Qué astunto, Miguel! Ahora que sabemos cuál es el problema, ¡vayamos a ayudar al dinosaurio! ¡Dino Ranchers, a cabalgar!